y por otro lado quisiera cerrar con una breve parábola la voy a recortar para ser muy concreto y que narra que un joven que se sentía desalentado no tomado en cuenta fue con su maestro le dijo maestro tengo este problema nadie me toma en cuenta y el maestro se quitó un anillo de oro de su dedo se lo dio y le encargó que lo fuera a vender pero que no aceptara por él menos de una moneda de oro este joven tomó su caballo fue con los mercaderes y una vez pasadas las horas sólo tuvo el ofrecimiento de una moneda de plata de un pedazo de bronce regresó le narró lo sucedido a su maestro y el maestro le preguntó y tú qué harías para resolver este problema y él dijo pues yo iría con un especialista con un experto con quien pues con el joyero lo autorizó ir con el joyero del pueblo y le encargó que regresara con él con el anillo el joyero lo analizó le dijo yo te daría 50 monedas de oro por tu anillo y si me lo dejas a consignación posiblemente un poco más el joven desconcertado regresó y le narró todo esto al maestro el maestro tomó su anillo se lo puso en su en su mano le dijo tú eres igual que esta joya única y particular no andes por la vida pretendiendo que todos sean expertos para que sepan tu valor yo creo que hoy este conversatorio ha sido de expertos y sabemos el valor que tienen las familias y que tiene la fuerza familia